En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Y después de reprocharme mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Casi llorando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Con desprecio los pedazos en la cara me aventó Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero ya mi esposa se enteró Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Gracias por ver el video.